¡Ahí o ven! ¡Ahí o ven! ¡Wow! ¡Spaña, España! Aquí hay mucha libertad Hay mucha libertad en este sitio Elio, me parece que hoy vamos a hacer la hoguera de San Juan Hoy vamos a hacer la hoguera de San Juan Ahí vamos Esta canción es para ofender Es para que se jodan los putos rojos Si alguien se siente ofendido es precisamente lo que pretende la canción Ahí está Desayunamos perroflauta nosotros Flores rojas y amarillas, por favor Mira, una bandera ahí, periférica Sacarla ahí ¡Hala! Esa bandera es periférica, no España, España Bandera, bandera Un respetito Pues hay solo una patria España, España Bandera, bandera Bandera, bandera Tener cuidado Pues se monta la guerra Ya lo dijo Jiménez los Santos Desde la COPE Una radio popular Sin pelos en la lengua Y hay marichalar Que la noche te confunde Hay ese tabique Que te tienen que cambiar Venga, vamos todos España, España Bandera, bandera Un respetito Maldito rojo de mierda España, España Bandera, bandera Pero que es Galicia sin España Sino un trozo de mierda ¡Venga! ¡Saborío! ¿Qué era la pasionaria? Una guarra Una guarra ¿Qué es eso de Querer levantar A los muertos de la tierra? ¿Para qué? A ver Al fin y al cabo No nos hemos sentido Somos A mí ha venido una cosa Que me ha jodido Y ha sido Que no hayamos ido Todos a festejar El campeonato De fútbol Ahí está Ahí está Es eso Es España Hay una cosa Que me encanta ¿Cuánto es un normal Hay? Me encanta Me encanta Vamos a ver Yo hay personas Que siempre llevaré En el corazón A lo mejor Generacionalmente Hay gente Que no lo entiende Pero Martínez del Facha Es un grande De España Y al fin y al cabo Mira O subís o bajos ¿Qué preferís? Sois unas mariquitas Sois unas mariquitas Amar lo que hay que amar Y al fin y al cabo Solo os pido una cosa Y es que cantéis Esta cancioncita Así Pero Pero sin Sin No, no Pero no sin nada Solo con sentimiento Vamos allá Mira España, España Sin miedo Bandera, bandera Un respetito Al humo y las flechas España, España Bandera, bandera Me cago en todos Los rojos de mierda Venga ¡Venga! ¡España, España! En inglés ¡Españones! ¡Españones! ¡Vamos allá, españoles! ¡Fla, flá! ¡Despaito! Sois unos flojos, ¿eh? Espeña, 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 espeña Flag, flag Hay que ser tontito Si bajo a lo mojo la liamos Espeña, espeña, espeña Flag, flag Cuanto encéfalo plano Que me la comáis España, espeña Bandera, bandera Diradme lo que queráis Pero me las pitear de pez Son gente bandera Cuanto Venga, revolución Que sois una pandilla de cagaos Vamos allá España, España Bandera, bandera No tenemos miedo Yo solo digo una cosa Que hay que tener el cerebro muy pequeñito para no pillar esto Pequeñito, pequeñito Solo digo una cosa Que hay mucha gente muy corta Para entender que la ironía es lo que nos hace grandes ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Hay gente como esta Es lo que nos hace ver Que nunca dejaremos de subirnos a un escenario Que os jodan a los subnormales Que hay mucho reprimido Joder Que a mí no me milagran Cuatro subnormales que se creen rojitos Pero vamos a ver Llevo, llevo, llevo Llevo tatuado En los huevos La hoz y el martillo Desde hace siglos ¿Me vais a enseñar a mí lo que es la revolución?